Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Y ya que he pelado el pantalizo, pues este va a decomitirlo, este no sale de entretena, ¿no? ¿Qué me es patrocina a este estante? Bueno, ¿qué te hago, eh? Vale, pues nada, hay que calentar un poquito esto. Y lengua, varilla... No, no tiene todo hecho. Ahora cuando me ponga la varilla te digo que no tiene hecho. Eh... varilla... ok, no, esto. Y... y un poco de papel de cocina. No quedaba. No quedaba. La gente, el papel higiénico, ahora lo que tira. Se ha acabado el papel higiénico y han tirado por el de cocina. Vale, ahora cuando pegamos esto... Pero secamos un poquito con esto. Vale, ya lo hacemos así como un poco dentro, ¿sabes? Así es. Vale, esto para aquí. Vale, ahí está, vale. Entonces, a ver, ¿ya está acabado? Sí. Vale, pues voy a hacer así un... Voy a preparar un aperitivo yo. Sí, o qué? ¿Por el ritongo? Por el ritongo. Sí. Bueno, chavales, ahora vamos a hacer, chavales y chavalas, vamos a hacer aquí unas galletas americanas, así en plan roguadas. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos 150 gramos de mantequilla, que hemos fundido un poquito al microondas para que esté pomada. Nosotros como lo hacemos así un poco rápido, pues hemos fundido un poco, pero lo ideal es que la dejéis a temperatura ambiente, ¿vale? Luego necesitamos 80 gramos de azúcar moreno y 80 gramos de azúcar, yo pues vengo del restaurante y ya me lo he dejado todo bien pesado, no como mi compañero que no se ha dejado nada preparado. Por otro lado tenemos chocolates, ¿vale? Chumis de chocolate, chocolate negro, blanco y con leche. Y nada, hemos puesto unos 60 gramos de cada uno, un huevito de gallina frescas y luego tenemos aquí harina, sal y un poquito de bicarbonato, ¿vale? Tenemos unos 225 gramos de harina floja, una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato. Bueno, estoy preparando los mejillones. Estos son mejillones en escabeche cremoso que hacemos ahí en Camil, que los vamos a preparar con unas trinders. ¡Qué gustavillas de estos, claro! Esto que se nos ha apretido al menú degustación Camil, ¿no? Esto lo ha apretido. Los ha sobrado comida a cascocorro. ¡Qué bueno! Bueno, chavales, aquí ya podéis ver. Tienes que apretar muy poca nola, un poco, ¿eh? Sí. Voy para allá. Luego, la idea es que pongáis los ingredientes, ¿sabes? Lo ponemos luego en la cabecera para que la gente pues, pues bueno, pues lo tenga. Aquí, como parece que cobro poco, pues, o cobro mucho, no sé, pues mi jefe me ha puesto aquí explotado a darle a la mantequilla. Si tenéis un robo de cocina valgo, pues eso lo hace por tío y cachaco. Tenéis que darle poco a poco para que la mantequilla vaya montando un poquito, ¿vale? Así que, en un rato nos vemos. Vamos añadiendo poco a poco los azúcares. En este caso, nosotros en vez de azúcar moreno, tenemos en el restaurante un azúcar molasses. Es un poquito más rico. Y nada, vamos añadiendo los azúcares y le vamos dando engaña. Como mira, como no se puede ir al gimnasio, pues ya tenéis aquí para medir el instrumento. A ver la cara que pones al batir. A ver la merenguena esta cómo va. Bueno, le hemos dado 180 grados. Vamos a darle otros 10 minutos por lo menos. Ha esperado un poquito de gasolina. Tiene pinta eso, ¿eh? Vamos poco a poco montándolo, trabajándolo. Como digo, en casa, si tenéis un robo de cocina, pues trabajo que os quitáis. Pero al final, si ahora viene muy bien. Vamos añadiendo poco a poco los azúcares. Los dos mismos azúcares los podemos juntar. Y de poco a poco vamos trabajando. Me gusta muy bien para los niños, trabajar en casa con los niños, con quien sea. Bueno, pues 15 minutos después, ya va viendo cómo queda, ¿vale? Va cogiendo un poquito, ¿de acuerdo? Va montando. Para que veáis que las cosas llevan trabajo. No se hacen en 3 minutos. Pero bueno, ahora como tenemos tiempo de sobra. Eso es. En este caso, ¿qué hemos hecho? Pues un poquito de cocina de aprovechamiento, ¿vale? Tenemos un platalito que está un poquito chuchurrillo en casa. Pues le integramos a las propias galletas. Para adentro. Eso para allá. Eso para allá. Pero siempre la boté, la copa de vino que me falta. Ese cuchillo va solo, ¿eh? Ya. Esto está automático, ¿eh? Va a reventar YouTube este vídeo. Eso es igual que las mil o antes. Ahora vamos para adentro. Tenemos, chicos. Muevemos un poquito más. Cortamos esto para aquí. Ya le iríamos con la parte sólida de la receta, ¿vale? Escucha, pero es que eso tiene pinta para comérselo así. Eso es una cucharada. Esto es una tostada. Esto no está haciendo antes de dormir. ¿Qué hacemos? Vamos poco a poco añadiendo la harina. ¿Vale? La harina que previamente tenemos nosotros tamizada. ¿O no? Depende. Chicos, esto en casa está tamizando, ¿eh? Está tamizado. Lo que hacemos es mezclarlo. Ahí, ahí. Se nota que la repostería es guarra. Y te manchas. Y te manchas. Y punto. Lo que hacemos es ir poco a poco trabajando la masa. Y ir añadiendo. Y añadiendo los sólidos. Es importante... Mancharse. Tienes que recalcar que esto está pesado. Porque la repostería, a ojo, bueno... Puede estar bien, pero... Lo que dices es que las cosas no salen y nos preguntamos luego de por qué... las croquetas. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no se pueden molear estas croquetas, no? ¡Ja! ¿Y tú también? Te puedes poner un día a hacer croquetas de comté y con la misma receta, pues... De repente te quedan... Te quedan líquidas y dices, jaja, ¿qué ha pasado? Cosita, ¿no? ¿Qué pasa? En las cocinas. Bueno, chicos. Esto tampoco lleva mucho misterio, ¿vale? Vamos poco a poco. Como lo hemos... Lo hemos trabajado en caliente. Lo hemos montado. Ha cogido aire y pues se trabaja muy bien la masa. Esto... Lo podemos hacer así. O pues si somos un poquito más guarros, con la mano... Nos ayudamos de los niños. Que les gusta mucho trabajar estas masas. Y pues pasamos un día familiar, pues... Ya re hostia, ¿eh? Pues un día elegido, obligado. Un día sí, dale. Vale. Vale. A ver, esto ya lo tenemos. Lo estáis pesados, ¿no? Sí, sí. Vamos a meterlo todo, ¿no? Sí, sí. Estaba pesado. Bueno, esto sería normalmente la kitchen, que sería más... Más rápido. Bueno, chicos. Una vez que tenemos ya todo esto incorporado, lo que vamos a hacer es añadirle el huevo, ¿vale? Se puede añadir antes o después de la harina. Tampoco tiene ningún misterio. Así damos un poquito más de humedad. Antes de trabajarle con el... Con el chocolate. Y nada. Movimientos envolventes vamos incorporando. Vamos incorporando, opachi. Ahí está. Esto... Hostia. Bueno, está quedando con tipas este, ¿no? Le vas meneando ahí, le vas meneando. Estas pilla a cabo muy fácil. La gente tiene mucho miedo al carrer de fuego, a corte inglesa, a donde sea. Coge las galletas. Pero te pones en casa una tarde, que no tienes que hacer nada. Como ahora. Y... Te primas un poquito y le das caña. Tampoco hay más problema para eso. En la que ya lo tenemos todo listo, pues ¿qué hacemos? Los chocolates, ¿vale? En este caso, nosotros hemos hecho una mezcla de tres chocolates. Tanto blanco, negro y chocolate caramelo. Vamos a hacerlo dos veces. Le podemos añadir, pues, yo que sé, frutos secos, avellanas, pistachos, piñones... Yo que sé, lo que queráis. La gente, pues, así, más guarro, pues, oreo, lo que... Cualquier garriendo en nada de estos que tengáis por casa, pues, le metéis y a los niños, pues, le va a fritar. Así que eso ya lo tenemos. Bueno, chavaluco. Estamos. Pues ahí ya este paso, pues, bueno, lo que hay que hacer es probarlo. Siempre hay que probarlo. Está bueno. Arante. ¿Qué hacemos ahora? O sea, pues, cogemos con dos cuchadas, nos ayudamos y, pues, nada, lo que vamos haciendo es repartiendo, pues, unas bolitas, ¿sabes? ¿Cuánto pesa eso? 40 gramos, 50 gramos. Sí, por ahí. Da igual, esto es doméstico, o sea, tampoco... Separarlas, eso sí, para que no se queden pegadas unas de otras. Tienen que quedar feas, es lo importante. Exacto. Esa es la clave. Eso es lo más importante. Feas. Lo feo es bonito. Joder. Hostia. Me dijo mi madre que no dijera esas cosas así. Me dijo tu madre que eras feo y bonito, ¿no? Que lo feo que eras era bonito. Vale, por aquí tenemos las galletitas. Bueno, si hubiéramos guardado un poquito de chocolate por encima, lo hubiéramos puesto. Me hubiera quedado más bonito. Pero bueno, así... Pero como somos unos ancianos. Pues le hemos metido todo ahí a hierro. Esto para dentro. Vale, vamos a hacer... Con esta llevaría. Para que veáis. Ahora lo que hacemos es dejarlas un poquito enfriar, ¿vale? Y nada, una vez que enfríen, las apastamos un poquito, aunque en el mismo horno ya van a bajar. Las dejamos un poquito más planitas nosotros. Y nos horneamos, ¿veis? Pues cada una de una madre y esto va a quedar... De la hostia. ¡Arrote! ¡Arrote! Bueno, chavalucos. Pues ahora esto se va para el horno, ¿vale? Ponemos 180 grados. Las aplastamos un poquito. Intentad sepan las del borde, no como hemos hecho nosotros, ¿vale? A la próxima. Lo veis un poco. Y nada, 180 grados, pues unos ocho minutos. Más o menos. Igual un poquito menos. Vamos viendo, ¿vale? A ver, familia. Esto, pues ya estaría. Ocho minutitos a estar aquí a velocidad del crucero. 180 grados. Y como veis, pues el resultado son esta galletita. ¡Epa! ¡Epa! Esta galletuca. Lo que digo, si queréis que queden, pues así más finas de pastelería. Dejáis un poco de chips estos por encima, de chocolate. Y si pues la vais a hacer en vuestra casa, pues así está más rica. Porque tiene más chocolate dentro. Y nada, esto queda un poquito blandito. Ahora tenemos que esperar un poco a que se enfríe antes de comerla. Y ya veréis. Y disfrutarlas. Pero esperad un poco. No seáis ansiosos. Aguantad. Un minuto. Un minuto justito estaría. Pero bueno. Ahí está. Cinco minutitos y ya las tenemos. Hijo puta. Me estaba pillando el cabronito, eh. Bueno, chavalería. A ver. Aquí. Espera, espera. 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 Estás comiendo una ya, cabrón. Aquí tenemos la galleta, ¿vale? Pues como veis, si dejáis, reserváis un par de chispate de chocolate para ponerle por encima, pues queda más profesional. Pero ha visto que redondas han quedado. Han quedado bien. Funde y tal. Y nada, pues las queréis más crujentitas. Las dejáis más. A mí me gusta que queden doradas por el exterior. Pero que queden un poquito blanditas, así como un poco abizcochadas en el centro, ¿vale? Y nada, pues esto es comerlo y... Bestial. Y disfrutar. Bestial. Esto me lo voy a decir. Me tienen más la historia para hacer ahí. Pero chavales, no se cuesta nada, familia. Esto te coges, pones en casa con los chavales, que no se ha tardado nada. Cinco minutos en hacerlo. Y merece la pena. Ahí está. ¡Carrote! Así que ya sabéis, en casa, a etiquetarnos en Leónoticias, ¿Cómo era? En Leónoticias y en MarioHS32 y David M... Mchef4, restaurante Camus. ¡Carrote! ¡Carrote! ¡Carrote!